Pequeñas princesas Vamos a bailar Pequeñas princesas Vamos a crear Un mundo sin igual Este es el mundo de Pequeñas princesas Pequeñas princesas Pequeñas princesas Pequeñas princesas Todas son tan bellas Son tan lindas Hoy van a brillar Oh si, hoy van a brillar Pequeñas princesas Vamos a bailar Pequeñas princesas Vamos a crear Un mundo sin igual Este es el mundo de Pequeñas princesas Te una lindas Pequeñas kans Te una lindas